¡Suscríbete al canal! Y esto, pues lo digo porque siempre hay que creer en amor, en amistad, siempre lo que creemos nunca hay que dejar de creer. Y se lo digo a un gran amigo, es aquí el compositor José Manuel Mestre, que me ha hablado súper bien, ¿también? Y nada, vamos con siempre creer en amor, ¿vale? Pero con usted. Lloré la última vez que te vi y sentí tanto dolor cuando me di y el amor que te di. Cuando yo fui dentro de ti, solo yo quiero que seas feliz, que caes en ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Y pasó de la lluvia, de la luz, y le dije siempre, en el amor, en el amor. Gracias.